Bueno, como les decía, soy pediatra del Hospital Hipólito, trabajo también en la clínica Woodcock, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, me han encargado conversar con ustedes, o tratar de conversar sobre el tema del recién nacido. Vamos a ver varios temas. La primera es lo que ustedes ya conocen, y me imagino que ya lo han tocado bastante en pregrado, y también como médicos generales, que es la atención del recién nacido. Y vamos a ver algunas otras patologías más asociadas. Entonces, si tienen de repente una pregunta, podemos hacer una pausa, pero le preguntan, conversamos, o podemos de repente charlar algo más de lo que ustedes puedan ver en las diapositivas. Bueno, cuando nosotros tenemos un pequeñito recién nacido, nos encargan para recibir un recién nacido en la unidad, lo primero que hacemos es evaluar, hacer una evaluación inmediata, rápida, y una segunda evaluación que la hacemos en las 12, 24, 72 horas, hacia el día del alta. Entonces, en la evaluación inmediata, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que el bebé se adapte, o se recupere del estrés, ¿no?, después del parto. Lo que según, bueno, lo que seguidamente, lo que hacemos es tratar de ver la capacidad de adaptación que tiene el bebé a la vía extrauterina. Ver que tenga respuesta en ese momento, que llanto sea enérgico, que tenga buen esfuerzo respiratorio, aunque el color ya no se considera como respuesta en ese momento, de acuerdo a la guía del 2010 de la animación natal, pero igual le damos un valor al color para ver si el bebé tiene buena respuesta esa adaptación a la vía extrauterina. Vamos a identificar rápidamente algunas patologías o anormalidades que puedan presentarse fenotípicamente o no. Hay algunas anormalías o algunas transformaciones que se pueden dar y que de alguna manera necesiten la atención inmediata, ¿no?, como la hernia de fragmática, aterrizia de cuanas. Son patologías de emergencia en el momento que debemos nosotros identificar, o que el ginecólogo ya debe ser diagnóstico prenatal en caso de una hernia de fragmática. Es importante también hacerle evaluar la edad gestacional en sus diferentes modalidades que ustedes ya conocen, que vamos a describir más adelante. Y como algo importante es la evaluación completa que se debe hacer recién nacido por sistemas. Pásen por favor. Entonces, si el examen completo sería la segunda parte de la evaluación de recién nacido, debe ser, se debe realizar en las primeras dos horas, se debe repetir a las cuatro horas, a las doce horas, a las veinticuatro y el día del alta. Eso es importante porque durante ese tiempo va a haber modificaciones en el bebé. Debe haber condiciones para el examen. La condición más importante es la iluminación. La luz es importante. Si nosotros no tenemos un ambiente con buena iluminación, difícilmente se hace una evaluación. O no se nos pueden escapar de repente algunas patologías que puedan tener manifestación en piel. El ambiente térmico debe ser adecuado o agradable para el bebé. La hipotermia es bastante rápida, se presenta bastante rápida en los bebés, más aún en los prematuros. Y la césped y la anticesia debe ser algo que nosotros no debemos olvidar. Y entre ellas, el lavado de manos. Entonces, como ya hemos comentado, la evaluación inmediata debe consistir en realizar una evaluación cardiorrespiratoria, ver la adaptación del bebé hacia el medio extraterrino. Y que vamos a ver la condición cardiorrespiratoria y cómo se manifiesta con el esfuerzo respiratorio. Con el esfuerzo respiratorio, ver la manifestación del color, que ya no se considera, como les dije, dentro de las guías del 2000 y del 2010. Ver el grado de maduración que tiene el bebé. Es distinto manejar un prematuro o un recién nacido a término. El estado de nutrición y hidratación que presenta en este momento. La postura. Cómo se encuentra en este momento. Los bebés que nacen sin ningún problema, están en semiflexión, tienen un tono adecuado. Y hay que tratar de identificar patologías con hipotonía que se van a dar en asticia o en depresión severa. Alteraciones del sensorio y de la motilidad. Características del llanto. Las facies. Es importante eso ver la manifestación fenotípica que tiene el bebé. Las facies es importante y está asociada a cromosomopatías que vamos a ver más adelante. Malformaciones visibles, alteraciones cutáneas y lesiones traumáticas. No dependiendo del antecedente del parto. Entonces este es un gráfico que me imagino que ya lo han visto. Este es un gráfico donde se ve la adaptación del bebé. Entonces esta es la circulación fetal. Ustedes ya saben. La nutrición o el nutriente hacia el bebé viene por la placenta, por la vena umbilical. Llega a la cava inferior. De la cava inferior se va hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa por su comunicación interauricular hacia el lado izquierdo. Y una buena parte pasa hacia el ventrículo derecho. Luego pasa por la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar por el conducto arterioso hacia la circulación sistémica. Eso es lo que conocemos y de esa forma se nutre el bebé. Una vez nace, se produce la expansión pulmonar. Ingresa oxígeno y se produce la compresión del líquido. El líquido que tiene el pulmón se reduce y reduce más o menos un 20 a 30% del peso del bebé. Entonces eso produce el cambio fisiológico y se inicia la respiración. Y al iniciarse la respiración automáticamente se produce una caída de la resistencia vascular pulmonar. Entonces cae la resistencia en el lado derecho y se incrementa en el lado izquierdo. Y automáticamente se produce el cierre de los cortocircuitos que estamos viendo acá. Que es el conducto arterioso y la comunicación interauricular. Y por lo tanto se incrementa un flujo hacia los pulmones. Y de esa forma se produce la oxigenación en el recién nacido. Entonces, esto ya conocen ustedes. Solo para repasar, la frecuencia cardíaca en el bebé oscila entre 120 a 160 por minuto. Variaciones van a haber de acuerdo a la actividad que se presenta en el bebé. Va a haber variaciones después del nacimiento. A los 15 a 30 minutos se va a producir una taquicardia que puede oscilar hasta 180. Que eso es normal. Así como hay taquicardia, el bebé va a entrar también en un leve distrés de adaptación. Luego, más o menos en su primer periodo de la actividad, que es entre la segunda y la sexta hora, la frecuencia cae nuevamente hacia un valor normal de 120 a 160. Entonces eso es importante. Si la frecuencia cardíaca inmediatamente reciben ustedes al bebé, está por debajo de 100, entonces probablemente el bebé esté en arnea secundaria. La arnea secundaria es la segunda manifestación de respuesta que se presenta cuando el bebé no tiene oxígeno. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con compromiso hemodinámico. Y una de ellas es la taquicardia y la otra es la hipotensión. ¿Qué hacen ustedes? Reaniman al paciente. ¿Y qué van a hacer? Ventilación a presión positiva. Entonces, lo primero que hacen al recibir a un bebé es escuchar el corazoncito. Ven la frecuencia cardíaca, ven el esfuerzo respiratorio. Y en todas las unidades neonatales de atención inmediata debe haber un saturómetro. Ya no se considera el color como parámetro para poder medir la vitalidad en ese momento. Se considera la saturación. Entonces, son tres cosas importantes. La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio y la saturación. Entonces, si el bebé tiene una frecuencia menos de 100, entonces ustedes hacen una estimulación rápida. Sería apnea primaria, pero si persiste la frecuencia respiratoria a menos de 100 y no hay respuesta al estímulo, es apnea secundaria y el bebé requiere de animación o con ventilación a presión positiva. Bueno, el examen cardiorrespiratorio también implica la evaluación pulmonar. Entonces, la adaptación no solo va a ser cardíaca, también es pulmonar. Entonces, ustedes deben ver la adaptación, como ya hemos mencionado, el esfuerzo respiratorio del bebé. ¿No? Entonces, si el bebé presenta dificultad respiratoria, va a haber manifestación en lo que ustedes ya conocen. Aleteo nasal, quejido, retracción intercostal, disbalance toroca abdominal, que ustedes ya conocen como Silverman-Anderson. Esta es una valoración un poco ya antigua que estamos dejando de utilizar. Lo que estamos usando es más Downers modificado, que es más para prematuros menores de 1.500, incluidos acá menores de 1 kilo de 1.000 gramos. Entonces, para no perdernos mucho y lo que sigue vigente en el examen de residencia, es por eso que todavía considero pertinente colocar o mencionar lo que es el Silverman-Anderson. Entonces, sirve para valorar el esfuerzo respiratorio del bebé, ¿no? Y te da un gran valor pronóstico. Cuanto más alto es el Silverman, el pronóstico es peor. ¿No? Lo que ustedes ya conocen, la puntuación de Silverman. ¿No? Entonces, la puntuación va de acuerdo a estos cinco puntos, ya habíamos mencionado, la elevación del tórax, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, la dilatación o la glutea nasal y el quejido. El quejido es una respuesta que se da en forma inicial en el recién nacido. Es el cierre de la glotis, ¿no? Para poder mantener la capacidad residual funcional en el bebé y evitar el colapso pulmonar. Entonces, se produce en el momento de la expiración. Entonces, si el bebé expira, automáticamente se cierra la glotis y evita que se colapse el pulmoncito. Entonces, es importante saber esto y conocer el mecanismo del tejido. Quizás sea una de las primeras respuestas para evitar el colapso pulmonar. Otra cosa importante es apreciar la piel, ¿no? Entonces, vemos el color, si el bebé está rosado, si está crocianótico. La crecianosis es una manifestación frecuente en los bebés que puede durar uno o dos días. La crecianosis en la piel y en mucosas. La palidez que pueden encontrar ustedes en pacientes, en hijos como mamá, de repente con hemorragia en el tercer trimestre. La alteración de la presión arterial, que es una modificación también de apnea secundaria. Y se debe considerar estas cosas de acuerdo a su peso y la edad gestacional del recién nacido. Es algo también conocido por ustedes, el APGAR. Ustedes ya conocen los cinco puntos a considerar en el APGAR, que es el tono muscular, la frecuencia cardíaca del pulso, la irritabilidad refleja, el color y la respiración. Acá el color todavía es vigente en la valoración del APGAR. Entonces, no se ha modificado como se hizo en la guía de reanimación. Entonces, la puntuación es de 0 a 10, ¿no? Y nosotros podemos catalogar como depresión severa, la puntuación es de 0 a 3, moderada de 4 a 6 y normal de 7 a 10. Eso básicamente para fines de hacer, de repente tener como antecedente de depresión. La depresión no es un diagnóstico. Muchos de nosotros, los colegas, consideran como diagnóstico depresión moderada, de recuperación lenta, de recuperación intermedia, que es algo que ya no consideramos nosotros. El valor pronóstico se da a partir de los 5 minutos, cuando el APGAR es menor de 6. Entonces, nosotros consideramos depresión en el recién nacido, cuando el APGAR es de 6 a los 5 minutos o menos de 6 a los 5 minutos. Independientemente del APGAR al minuto. El APGAR puede ser 1, 2, 3 al minuto. Y si el APGAR está por encima de 6 a los 5 minutos, no se considera depresión neonatal. ¿Ya? Entonces, y también va a depender obviamente de la evolución clínica del paciente. El paciente debe estar encefalopático si después de un APGAR no bajo, continúa con hipotonía, con hiporreflexia, sin reflejos primitivos, ese es encefalopático. Pero si es un bebé que ha tenido un APGAR bajo al primer minuto y a los 5 minutos de 7, 8, y ustedes lo ven de lo más activo, entonces no hay depresión. ¿Ya? De la misma forma, un APGAR alto no descarta depresión. ¿Ya? También podría haber un APGAR considerablemente moderado y el bebé tener algún tipo de encefalopatía que se puede dar después del nacimiento. El grado de maduración es importante. Hacer la evaluación gestacional. Utilizamos varias tablas que ustedes ya conocen, ya lo han hecho y lo han descrito bastante, que es el Capuro, Usher, Dubois y Valar. Capuro y Usher utilizamos más para recién nacidos a términos, para grandecitos, con un peso de la pulmonía gestacional de repente mayor a 36 semanas. Dubois es más para prematuros, es un examen no solo somático, también es neurológico. Entonces se hace una evaluación somática y neurológica con Dubois. Y el Valar es un Dubois modificado. Entonces es un poco más ya simplificado, o sea, hace más fácil la evaluación con el Valar. Entonces el que usamos nosotros en los prematuros es Valar. Es mucho más simple la evaluación por Valar. Pero ojo, ninguno de esos cuatro determina una edad gestacional exacta. Entonces hay errores. Entonces más o menos en diferentes estudios se ha determinado que puede haber un error de más o menos 5 a 9 días. Entonces ninguno de ellos nos va a dar un valor exacto de edad gestacional. Entonces si queremos tener una edad gestacional, lo que determina es la primera ecografía. Ecografía en el primer trimestre. Entonces si tiene una ecografía en el primer trimestre que es la edad gestacional y se saca una edad por Capur o cualquiera de estos, entonces lo que sí determina es la eco, ¿no? El primer trimestre. La somatometría que ya nosotros conocemos. El peso de nacimiento en un mueble promedio es de un varoncito de 3.400, mujer 3.200, la talla ocide entre 48 a 50, perímetro cefálico y torácico oscilan entre 34 a 35. Entonces todo esto sacamos de acuerdo a percentiles. Usamos percentiles del 10 al 90. Entonces si está por encima del percentil 90 decimos que es grande, por debajo decimos que es pequeño. Lo mismo en el perímetro cefálico. Si está por encima del 90 que es macrosómico o microcefálico. O macrocefálico o microcefálico. La clasificación de recién nacido por el peso. Macrosomía se considera por encima de 4 kilos, bajo peso, menores de 2.500, de muy bajo peso entre 1.500 a 1.000 y extremo por debajo de 1.000. Aunque de repente para muchos es redundante eso, pero créanme que en el examen de residencia hay también estas cosas, esos detalles, así que es importante recordar y tenerlo en cuenta. De edad gestacional a término, pre-término entre menores de 37 semanas, a término 37.41 y pre-término mayor a 42 semanas. Eso es para nosotros, por si acaso. Algunas escuelas consideran a término a partir de las 38 semanas. La escuela chilena que estamos acá cerquita consideran a término a partir de las 38 semanas hasta las 42. Entonces, pero para nosotros todavía está vigente la edad gestacional por semanas que se ha descrito. La relación peso-edad gestacional, ustedes ya saben, adecuado para el edad gestacional, peso entre el percentil 10 y 90, cuando es pequeño para el edad gestacional, por debajo del percentil 10, grande para la edad, mayor al percentil 90. Y la relación peso-talla-perimetrocefálico, RCU simétrico y asimétrico. El concepto de RCU se utiliza en la parte obstétrica, es prenatal. Entonces, nosotros como pediatros o neonatólogos no utilizamos el concepto o la definición de RCU. Entonces, usamos pequeño para el edad gestacional, que puede ser asimétrico o simétrico. Entonces, el RCU es cuando está en el vientre de la mamá. Y eso lo hace, o el seguimiento lo hace la obstetra. Entonces, en piel, es importante ver las características. El bebé normalmente está son rosado. Algunas veces hay acrocianosis, como se escribe acá. Entonces, ya hemos mencionado acrocianosis, es una manifestación que puede presentarse en los primeros días, que es normal. Y tratar de identificar que no sea una acionosis central, para descartar cardiopatías congénitas. Entonces, la palidez, como hemos mencionado, en hijos de mamá, de repente, con hemorragia en el último trimestre. Y el extremo, lo pletórico. La ictericia, que vamos a comentar más adelante, que también es una manifestación frecuente. La piel, la descamación de la piel, que es frecuente. Eso se da más en los relacionados postérminos. El edema, que también hay que considerar como algo patológico. El hidro, ya es el extremo del edema. Si un bebé nace con edema generalizado, se considera que es un hidro, por diferentes causas. Y las manifestaciones no patológicas, como el vermis, que ustedes ya conocen, la presencia de secreción blanquecina, que se da más en prematuros, hasta en 37 a 38 semanas, es mucho más evidente. En los atérminos, ustedes pueden encontrar, pueden encontrar en la parte de la cabecita y en el dorso. Y es importante explicar eso a los papás o al personal que está recibiendo, que no retiren el vermis. Eso le da un pH ácido a la piel del bebé y de alguna manera protege contra las infecciones de piel. Entonces, que desaparece en forma espontánea. Eso se recomienda. La nube, que es frecuente en todos los pequeñitos, en el dorso, en la parte de la nuca. Las manchas mongólicas, que pueden ser de diferentes formas, en diferentes ubicaciones. Puede haber en la parte del dorso, puede estar presente en la pierna, en las manos. La ubicación es indistinta. La milia, que es frecuente, es motivo de consulta de heces en el servicio de neonatología. Es algo normal, que desaparece en las primeras semanas. El elitema tóxico, es otra causa de consulta. Es un rash, papulovesicular, que es difuso y diseminado, que desaparece con el baño. No es más que la reacción, la respuesta, el éxito, al propio sudor o a las prendas que les colocan a los pequeñitos. Patológicas, el elitema de pañal, que puede ser por contacto. Generalmente, el pañalito o los paños que utilizan las mamás producen esto. O a veces el talco u otros, de repente, otros orbitos que les colocan los papás o las mamás. Entonces, la recomendación es no usar nada, solo agua. Y utilizar, dependiendo del tipo, en este caso es hongos, escandida. Entonces, utilizamos antifúngicos tópicos. El impético y el ampollar, ¿no? Entonces, son infecciones bacterianas. Entonces, la manifestación es bastante típica, son ampollas. Y el tratamiento es antibiótico tópico, nada más, ¿no? Salvo que haya una manifestación difusa en todo el cuerpo sistémica, en la que se hospitaliza el bebé y se da tratamiento por vía endovenosa. Pero normalmente, el tratamiento es ambulatorio. La evaluación del perímetro cefálico es importante. Ya, habíamos mencionado, el perímetro cefálico va entre 33 a 35, y dependiendo del edad gestacional y del peso del bebé. ¿No? Entonces, utilizamos de la misma forma las tablas y vemos los percentiles. Si está por debajo del percentil 10, es microcefalia. Y si está por encima del percentil 90, macrocefalia. Entonces, las suturas, esto es importante. Tratar de reconocer las suturas. La anterior, la bregmática, la posterior, la lamoidea. La anterior, que normalmente tiene un diámetro mayor entre 1 y 4 centímetros. 1 y 4 centímetros, es pulsátil, es blanda. La posterior, menos de un centímetro. Y podemos encontrar de repente suturas un poco más amplias y sospecharle algunas patologías. Entonces, las más frecuentes, y lo primero que ustedes deben sospechar, es hipotiroidismo. Hipotiroidismo puede haber de trasosificación, tomarle un calcio para ver que no haya compromiso de calcio. La hidrocefalia secundaria o una hidrocefalia congénita también se va a presentar como una fontanera bastante amplia. Y raro es encontrar de repente una hemorragia intracraniana y algunas veces una hipertensión endocraniana. Quizás para esta edad, la hemorragia intracraniana, después de un traumatismo, sea frecuente o la causa de una fontanera bastante amplia. Tumoraciones, lo que ustedes ya conocen, caput, los cefaloematomas, de repente sangrados o edematosos que puede presentarse. El caput, que es bastante conocido por ustedes, me imagino que ya lo han visto con mucha frecuencia. Entonces, es un edema solo del cuero cabelludo. Se desplaza fácilmente y eso es lo que diferencia del cefaloematoma. Está por encima del periósteo y la duración es rápida, dura solo uno o dos días y obviamente no requiere tratamiento y el pronóstico es bueno. En cambio, el cefaloematoma, como ustedes pueden ver, tiene compromiso a nivel superiósteo. Entonces, el periósteo es la capa que está cubriendo el hueso. Entonces, cada hueso tiene su periósteo. Entonces, la localización es en el hueso, que está localizado el cefaloematoma. Entonces, si está en el nivel parietal derecho, no se localiza en otro lugar. Y es difícil de desplazar. Y eso hace el diagnóstico diferencial con el capo. Entonces, es una hemorragia bastante circunscrita y no se extiende por las suturas. Entonces, este es un bebé, una foto de un bebé con capo. El examen de fases, que también es importante, debe haber asimetría en la cara. Entonces, el bebé debe ser simétrico. Entonces, el lado derecho debe parecerse en lo posible al lado izquierdo, aunque nunca es igual. Entonces, nunca el lado derecho es igual al lado izquierdo. Pero tratar de encontrar una cierta simetría. Y la simetría nos debe llamar la atención. Y lo primero que encontramos en la cara, pues, es la parálisis. Entonces, puede ser parálisis central, puede ser parálisis periférica, puede ser parálisis nuclear. Entonces, eso es lo que ustedes deben determinar. Entonces, acá en la foto vemos la parálisis de un pequeñito. No sé si puede identificar de qué lado es la parálisis. ¿Se puede identificar de qué lado es la parálisis? Como para no dormir los chicos, para hacer un pequeño ejercicio. ¿Podrían identificar el lado de la parálisis? Entonces, bueno, lamentablemente se cayó eso. Tenemos el punterito, el láser. Entonces, cuando hay parálisis lo que se pierde son las gesticulaciones o las líneas de gesticulación. Entonces, nosotros no encontramos una línea en el lado derecho. Entonces, la parálisis es el lado derecho. Y el lado izquierdo está jalando. Entonces, por eso que se ve tirado hacia el lado derecho, tenemos la línea que va de la nariz hacia la boca, que eso nos indica que hay movimiento de los músculos de la cara del lado izquierdo, pero en el lado derecho está ausente. Entonces, la parálisis es del lado derecho. Pero con esto hay que determinar si la parálisis es periférica, si la parálisis es central o la parálisis es del cambio nuclear. Entonces, normalmente las parálisis periféricas tienen compromiso inferior de la cara. Normalmente está indene el músculo de los párpados y también no tiene compromiso el músculo frontal. Entonces, si ustedes solo ven parálisis de la parte inferior de la cara, sospechen una parálisis periférica. Si la parálisis es de toda la enicara, entonces es una parálisis central. Y la de la ganglia nuclear es lo que ustedes conocen como moebius. Entonces, no sé si ustedes han visto a un niño o han leído la enfermedad de moebius, que es una parálisis nuclear, donde hay compromiso total, es bilateral. Entonces, eso es importante diferenciar. Una parálisis central, periférica, y la nuclear. Entonces, en moebius está ausente la gesticulación, es un bebé sin expresión. No, no tiene expresión. Cuando llora, no van a ver ustedes los rasgos que presenta o las muercas que tiene un bebé normal. Entonces, es fácil de hacer diagnóstico. Aunque también hay parálisis de músculos específicos del cuadrado de la barba o del orbicular de los labios, que también es frecuente. Entonces, si ustedes ven a un bebé que no mueve la boca o hay asimetría en la boca, podría ser del cuadrado de la barba o también del orbicular de los labios, que tiene que hacer diagnóstico diferencial con parálisis facial. El ojo se debe a la morfología, de la inclinación, de la separación, que es importante. Puede haber hiper o hipotelorismo, que eso es importante. Las cromosomopatías están asociadas a hiper o hipotelorismo. La trisomía 13, la trisomía 18, síndrome de Down, están asociadas a hipertelorismo. Y también a hipotelorismo. Entonces, el hipertelorismo es el espacio que se ha incrementado entre ambos ojos. Es pena que no pueda ver. Mostrarles. Es el espacio. Nosotros medimos los ojitos, el diámetro de los ojos. Y calculan ustedes el espacio entre ambos ojos. Entonces, si el espacio entre ambos ojos es mayor al diámetro del ojo, es hipertelorismo. Si el espacio entre los ojos es menor al diámetro de los ojos, es hipotelorismo. Entonces, y es frecuente también encontrar el epicanto. Como ustedes pueden ver en la foto, el que está en blanco y negro, ustedes van a encontrar un pequeñito con epicanto. Tienes puntero. Se cayó el mouse. No está funcionando, por favor. No sé si algo más se cayó. Entonces, el epicanto es frecuente. La raza asiática, la raza indígena, tiene epicanto con bastante frecuencia y el motivo de consulta de los papás es el estrabismo. Entonces, ellos ven que el ojito está desviado. Y si ustedes ven con detalle, el ojo del lado izquierdo está más metido en relación al lado izquierdo. Entonces, uno, si hubiera no fijamente, uno sospecha en estrabismo. Pero si yo muevo o junto los plieguecitos entre los ojos, no va a ver que no haya estrabismo. Y obviamente se hace la prueba para estrabismo y es normal. Lo que se hace es incidir una luz entre las dos pupilas y si la luz choca exactamente en las pupilas, entonces descartan ustedes el estrabismo. Entonces, el epicanto es una variación normal. No es algo patológico. Debemos ver también la función nerviosa, los movimientos oculares, los reflejos fotomotores. Ya, gracias. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, el hipertelorismo es cuando ese espacio es mayor al diámetro de los ojos. Ustedes miden el diámetro de los ojos. Entonces, si este espacio es mayor, entonces hablamos de hipertelorismo. Si este es menor en relación al diámetro de los ojos, es hipotelorismo. El hiper y el hipotelorismo está asociado a cromosomopatías. Entonces, si ustedes ven hiper o hipotelorismo, sospechen y busquen otras manifestaciones fenotípicas en el bebé, que puede ser implantación baja, micrognatia, cuello corto, pliegue nucal. Entonces, sospechen o hagan de repente un examen más minucioso cuando vean, cuando tengan hiper hipotelorismo. El epicanto es esto. Es este pliegue, ¿no? Este pliegue que tiene el bebé y que de alguna manera hace que el ojito se meta más. Y acá hay un espacio que él esclera y acá no se presenta. Entonces, si uno ve al bebé, pareciera ser estrábico. Pero si yo junto a ese espacio meto más hacia el lado derecho, entonces el estrabismo se pierde. Entonces, con frecuencia los párpados están cerrados en el nacimiento. Están bastante dematizados. Algunas veces vamos a tener hemorragia subconjuntival que desaparece en los primeros días. Entonces, no requiere tratamiento. Generalmente eso es asociado a partos por vía vaginal. Entonces, también buscar algunas alteraciones asociadas a torcho. Entonces, cuando ustedes encuentran opacidades en la córnea, como estamos viendo acá, que es cataratas, busquen otras cosas asociadas, como microcefalia o la persistencia del conducto arterioso y que podría ser una rubiola congénita. El diámetro pupilar, que es importante medir, la coloración del iris y ver el diámetro de la córnea. Esto es milímetros, ¿no? En la nariz, que también es importante, así como vimos en el ojo, la manifestación fenotípica de la nariz también nos orienta a pensar en cromosomopatías. El puente nasal ancho o que sea deprimido, también se presenta en cromosomopatías. El estornudo y la obstrucción intestinal es motivo de consulta de los chiquititos, de los recién nacidos. Las mamás lo llevan porque los bebés creen que están con gripe y no es así. Muchos de nosotros los manejamos como un resfrío común, les damos antihistamínicos, otra medicación. No es más que una rinitis vasomotora. Y la rinitis vasomotora puede durar días, semanas, incluso meses. Entonces, ¿cómo se trata? Solo con agua con sal. Progrudo de sodio. Usted conoce rinobebea, pasil. Solo con eso. ¿Ya? Entonces, uno, que nosotros no usamos antihistamínicos en recién nacidos. Entonces, segundo, que no hay ninguna manifestación sistémica como fiebre o otra que sea asociada. Entonces, ustedes ganan la posibilidad de infección si solo es congestión nasal y generalmente es a predominio nocturno y matutino. Entonces, algo importante que habíamos mencionado es la evaluación de la nariz, ver que sea permeable. Una emergencia es la atresia adecuada. Si el bebé, sin ninguna otra manifestación o ningún otro antecedente, inicia con distrés respiratorio e inmediatamente nace, sospechen ustedes en atresia adecuada. ¿Qué hacen? Introducen una sondita de pequeño calibre para ver la permeabilidad de la nariz.